Ustedes ven como ellos tratan la manera de silenciar la verdad, de acallar mi voz, pero no van a poder lograrlo nunca. Porque en Cuba no han creado más nada que militarizar al pueblo, unidades militares por donde quiera. Hoy por hoy en Cuba hay más policía que hospitales, más carros de patrulla que ambulancia y mucha represión. Ustedes vieron la familia esa, que le cayeron a palo. Esas son cosas, porque eso está en la constitución nueva esa que hicieron, caerle a palo a todo el que esté en desacuerdo con el régimen. Y esas personas que están haciendo eso no saben que todo lo que hagan en contra de una persona mañana le puede tocar a ellos. Mañana le puede tocar a ellos porque no saben, no han tocado la miseria y la maldad no ha tocado a su puerta. Por eso es que hay personas que obran mal así de esa forma, que obran tan mal. Ahora son personas inservibles, buenas para nada, que no tienen cabida. Que no tienen cabida. Es tiempo de andar con Dios. Dios es la luz. Aquí se le han pasado diciéndole al mundo de que aquí no hay coronavirus, de que ya vencieron al coronavirus. Y mira todos los casos de coronavirus que están saliendo en el país. ¿De dónde vencieron al coronavirus? ¿Con qué medicina? ¿Con qué análisis? ¿Ustedes no le han hecho análisis a la población? Ustedes no le han hecho nada a la población. Ustedes no le han hecho nada a la población. Ustedes lo que se han pasado reprimiendo y decomisando y metiendo multas, buscando dinero a costilla del pueblo cubano. ¿Oprimiendo cada día más? Ustedes no han hecho nada. ¿Dónde está la ayuda que ustedes le han dado al pueblo? Ustedes no le han dado ninguna ayuda al pueblo. De ningún tipo. Ustedes no han tenido nada para darle al pueblo ni en qué ayudar al pueblo. Porque el coronavirus se quita con medicina y con alimento. Y aquí se están matando al pueblo de hambre. Ustedes no tienen nada que darle al pueblo. Y ustedes lo saben bien. Y quieren abrir los hoteles. Y no hay problema. Vengan para Cuba. Vengan que vamos a abrir. Y sin embargo, miren la vano. ¿Eh? Como tuvieron que cerrar. ¿Eh? Un barrio entero. Porque hay sospecha de coronavirus. Para que ustedes vean que todo lo que dicen es mentira. Porque la gente cree. Y solo los estúpidos son los que creen. ¿Eh? En lo que pasa aquí. Que creen que lo que dicen aquí es verdad. Que la verdad absoluta. Y no es verdad. Todo es mentira. Todo es mentira. El que venga a Cuba de turismo se va a enfermar. Y se va a morir de coronavirus. Porque hay coronavirus. En Cuba. La potencia médica no tiene con qué contrarrestar el coronavirus. No tiene presupuesto. No tiene dinero. Porque todos lo han gastado en crear prisiones. Unidades policiales y militares. Y comprar armamento para reprimir al pueblo. Y seguir manteniendo el poder y el chubo. En eso es lo que han gastado el dinero aquí. Por eso que no tienen un dólar ni un puto peso. Para comprarle nada a la población. Para darle nada de alimento a la población. Ni a paliar la miseria ni el hambre que hay en la población. Y ustedes ven todas las cosas que yo les pongo. O algunas cositas que yo les pongo. Porque así es la verdadera realidad. De lo que está pasando aquí en Cuba. Y no se dejen engañar familia. No se dejen engañar por esta gente. No se dejen engañar. A los extranjeros esos que quieren venir a invertir a Cuba. Para seguir manteniendo la opresión sobre el pueblo cubano. Estamos en desacuerdo con ustedes. A toda esa compañía aérea. A toda esa gente que voy a cotearlo. Y no venir a Cuba. No vengan a Cuba. Aquí hay una dictadura que oprime al pueblo. Una dictadura. Realmente una dictadura. Y no entiendo por qué a mí solamente me atacan en Facebook. Y a los demás no le cortan la directa. Porque solo a mí. Parece que me velan. Y yo tengo el tiempo de hacer la directa a las 2 o 3 de la mañana. Pero realmente le estoy diciendo que no vengan de turismo a Cuba a buscar nada. Que no inviertan dinero. Hay personas que tienen dinero invertido aquí. Esos son oportunistas. Se están aprovechando de las miserias que tiene el pueblo cubano. De la necesidad que tiene el pueblo cubano. Porque este gobierno lo único que hace es robar y mantener la opresión. Creando más policías. No crean hospitales. No hay ni ambulancia para llevar a la gente a los hospitales, chicos. Tú llamas a una ambulancia aquí y no llegas nunca. Eso está pasando hoy por hoy. Y así. Miren cuántos muertos ya tenemos. En menos de un mes. A plomo. Tres. Tres muertos. Por manos de la policía. Son injusticias que se están cometiendo. Y todo el maltrato y toda la humillación hay que ha habido del pueblo de Cuba. Y esa es la verdad. Por eso es que tenemos que seguir luchando. Por eso es que tenemos que seguir abogando en democracia. Porque estamos con Dios. Y ellos están con el diablo. Y diablo no puede imperar más en la República de Cuba realmente. Tenemos que pedirle a Dios mucho y orar por nuestra nación. Para que se vaya a la oscuridad de nuestra nación. Este demonio que tenemos aquí hace 61 años que se acabe de ir. Toda la maldad esta y toda la miseria que vive el pueblo de Cuba. Tenemos que lograr ese objetivo. Como pueblo tenemos que seguir estando unidos. Que ellos no nos van a poder desunir más. Porque estamos dando pasos. Y no son pasos de hormigas. Son pasos de hombres. Estamos decididos a cambiar el curso. De nuestro país. Que no nos podemos dejar engañar más ni amedrentar. Que no importa cuánta paliza, cuánta prisión. Llegó el momento de nosotros tomar el destino de nuestras vidas y de nuestro país. Porque es nuestro deber como cubanos liberar la patria. Nos costará trabajo, nos va a costar sangre, costará vida. O sea, pero tenemos un objetivo. Y no podemos desmayar. No es el momento de aflojar. No es el momento de aflojar. No puede haber tregua para esta dictadura de ningún tipo. Es el momento cubano de que tú tomes acción realmente sobre el destino de nuestro país. Es el momento de que tú tomes acción sobre el destino de nuestro país para que se vaya la tiranía que hay aquí. Para que se vaya. Y vamos a bolcotear a todos esos inversores que vienen a invertir aquí a Cuba. Para seguir manteniendo su yugado y dándole oxígeno al desgobierno que hay aquí. Al régimen dictatorial este que hay aquí. Y yo se la voy a dejar aquí. Porque le estoy haciendo una grabación. Y que Dios me lo bendiga mucho. A todos ustedes y a nuestros enemigos también. Para que vean y vivan en una Cuba democrática. En libertad. Y vamos a reconstituir la constitución de 1940. Que es la constitución de Cuba. No el referendo constitucional ese que hicieron. Ni la constitución esa de 1976. Que no nos pertenece. Que esas son las constituciones que nos han mantenido su yugado por 61 años. Y nosotros tenemos el poder. De sacarlo del gobierno. Porque fuimos nosotros. Lo que lo hemos permitido ahí. Con nuestro silencio. Siendo hipócritas. Porque hemos sido hipócritas a doble moral. Y por eso hoy tenemos que luchar. Y seguir abogando por la democracia en Cuba. Ante el mundo y ante de ellos también. No podemos dejarnos amedrentar más por esta gente. Lo quiero mucho. Que Dios me lo bendiga a todos. Chao. Chao familia. Chao.